Es un programa que busca la renovación de redes a través del esfuerzo que los ciudadanos realizan en su recibo. En estos próximos años son 2,7 millones de euros, por lo tanto por cada 8 euros de esfuerzo fiscal, 10 inversiones. Ahora no solamente van a tener mayores recursos porque la inversión mínima son 18.000 euros, sino que además van a tener la posibilidad de poder, digamos, derivar a la Diputación esas inversiones. Es decir, si algún ayuntamiento tiene problemas de gestión en su ayuntamiento para la contratación de obras, a partir de ahora va a poder ser la Diputación por encargo de los ayuntamientos quien realice esas inversiones.